Así es como puedes hacer tu propia taza termosensible para regalarle a tu crush Para ello necesitas una taza de cerámica blanca y te vas a imprimir lo que quieras estampar en la taza Yo por ejemplo voy a hacer este corazón Una vez recortado lo pegas ahí con celo en la taza, lo pones bien centradito y lo repasas con el lápiz Ahora que tienes el contorno del corazón puedes hacer el resto de detalles a pulso Y esto tómatelo con bastante paciencia para que te quede bien, puedes borrar con el dedo fácilmente Entonces cuando ya hayas logrado tener el dibujo como te gusta vas a utilizar un marcador de porcelana Porque eso hará que resista a los fregados y repasa y contornea todas las partes de color negro Para la parte de color utiliza unos poscas, yo este corazón lo voy a hacer de color verde Y cuando ya lo tengas listo necesitas un barniz cerámico y el polvo termocrómico que deslocará la magia Vas a juntar ambos, el barniz y el polvo y le vas a dar un par de repasaditas con el pincel hasta que quede completamente negro Una vez seco ya puedes disfrutar de tu taza termosensible Y así es como se ve cuando se está enfriando Suscríbete y dale like si quieres que siga subiendo ideas así de guays